¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más por aquí. 10 armas en oro tengo ya, 10, ni una, ni dos, ni tres, sino 10. Todos los fusiles de asalto pensaba que me iban a dar ya el platino, pero no, resulta que para el platino hay que dar 25 tiros lejanos con cada fusil de asalto. Dios nos pille, confesados en eso, porque la verdad que es de lo peor intentar dar lo de los tiros lejanos. Me meteré en invasión o algo así. Vale, cositas importantes para el vídeo de hoy. Os traigo un arma que a priori a mucha gente le ha costado, ¿vale? Es un arma que no sé por qué cuesta sacarla, cuesta subirla de nivel y cuesta hacerse los desafíos que te mandan. Se trata de la M16, un arma que tiene muchísimo nombre en todos los shooters, pero bueno, en Call of Duty la verdad que en los últimos años no ha sido muy relevante y yo creo que en este tampoco. Al final las armas de ráfagas llevan un tiempo que no están siendo relevantes en Call of Duty, pero bueno, todo habrá que verlo y veremos qué pasa con ella. Os voy a traer la clase. Es la clase que mejor me ha ido a mí durante todo lo que he conseguido y la mejor clase que he conseguido para este arma en multijugador. Ya sabéis que para Warzone la cosa cambiará y tendremos que darle una voltecilla. Pero esta que os voy a decir es la que mejor me ha ido y además la partida de hoy está más o menos bien, pero es interesante porque justo me estoy sacando el desafío de los tiros apoyados. Pasa mi perro por detrás, pero no pasa nada. Lilo, ven aquí, saluda, ven, sirve, sirve aquí, sirve. ¡Hala! Está saludando el perrito. Entonces, tiros apoyados en... Uy, mi perrito. Tiros apoyados, perdón, es que me distraigo. Tiros apoyados con la M16. De eso va la partida, ¿vale? O sea, al final no hago bastantes kills, creo que saco alguna racha que otra y son los tiros apoyados. Así que si vais a este mapa y veis dónde va apoyo, pues sabéis cómo hacer lo de los tiros apoyados. Copiar la clasecita, está muy guay, muy chula. El arma en oro mola un montón y darle mucho amor. Por cierto, dato curioso que quería deciros por si os sirve. Me he dado cuenta de que subiendo las armas en invasión... Bueno, me he dado cuenta, lo ha dicho media comunidad. Si subes las armas de nivel en invasión, luego te sacas los camuflajes más rápido. Así que no seáis estúpidos como yo y perdáis horas subiendo y subiendo armas en dominio y en modos de juego normales. Meteros en invasión, subir el arma de nivel en dos partidas, que es lo que vais a tardar o tres como mucho, y luego saquéis los camuflajes de una y a la vez en multijugador en tres partidas más. O sea, que vais más rápido. Y por cierto, para los tiros lejanos voy a tener que meterme ahí en leches. Quedan 13 días para Warzone 2. No queda nada, señores. Esto comienza. Disfrutar de la clase y de la partida. Y suscríbete. No te lo he dicho. Suscríbete, eh. Suscríbete, tío. Suscríbete, eh. Dale, vato, vato, vacato. La tengo por aquí, ¿vale? No llevo gafas, así que directamente no estoy viendo lo que hago, pero no pasa nada. Algo veo, ¿vale? Si hago así, ¿por qué no veo? Os enseño la clasecita de la M16, ¿vale? A esta sí que le he puesto accesorios. Le he conseguido poner cinco y que el arma me vaya mejor o me vaya guay, ¿vale? De cañón no le he puesto ninguno, ¿vale? De bocacha le he puesto la F-Tag Castle para que me quite retroceso, tanto horizontal como vertical. Yo creo que este es un accesorio que va a ser bastante usado en Warzone, ¿vale? No lo sé porque luego no sales en el minimapa, así que habrá que ver silenciadores. Pero vamos, que te quite retroceso vertical y horizontal en un accesorio es bastante llamativo y bastante importante para fusiles de asalto. Así que le he puesto esto. Cañón ninguno, láser, estabilidad a apuntar. ¿Eh? Yo quería poner este. Vale, pues es el segundo, ¿vale? No el primero. ¿Por qué? Porque me da velocidad a apuntar con la mira y estabilidad a apuntar. La velocidad a apuntar con la mira es algo muy importante en multijugador. Así que póngale ese. Mira, le he puesto la crona en la primera, la mini, pero atención porque ya sé cómo desbloquear. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Slimeline Pro? ¿No la tengo? Pero si la desbloqueé ayer, no lo entiendo. Eh, ya sé cómo desbloquearla. La había puesto en otro fusil. No sé por qué no la tengo ahora. Pero básicamente esa. Ah, no, mira, aquí está. La crona en mini. Esta es la que quería, joder. La crona en mini. Ya sé cómo desbloquearla. Si la queréis, seguidme aquí y en Instagram y en todos lados, porque si no, no os la voy a dar. Eh, luego subo un TikTok, ¿vale? Diciendo cómo se desbloquea. Pero vamos, que la he utilizado la primera, ¿vale? La del puntito rojo. De culata le he puesto este de aquí atrás porque me da muchísima estabilidad al apuntar y control del retroceso. Y es un arma que no sé por qué al dar la ráfaga se pira Narnia. Así que he dicho, más control del retroceso. ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo! ¡Lo quiero! Así que le he puesto esta culata. Y luego no suelo utilizar los agarres de atrás, es decir, los acoples traseros o llamarlo X. Pero en esta... Sí, porque quería más control del retroceso y he dicho, pues dame otro que me ponga el retroceso ahí. ¡Dámelo! Así que le he puesto este, ¿vale? El... Sakín. Sakín. Tiene nombre de niño, pero bueno. Eh... El Sakín. Y esto es lo que llevo, ¿vale? La llevo así. Recordad, la culata es la Corio Precio Estándar. La que te da más control del retroceso. Y espero que os mole un montón. Disfrutad de la partida. Armas apoyadas. Creo que era el penúltimo, el cuarto camuflaje para llegar al oro. Verla. Con D de dedo y R de ratón. Verla o verla, ¿cómo se dice? No lo sé. Y nada. Mañana. A otra. Chao. Me tenéis en Twitch y en Instagram. Adiós. Y tenemos el oro. Si me cubres la derecha, me quedo aquí a gusto, ¿eh? Venga, salir, 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 salir. 20 bajas con el arma apoyada. Me pienso quedar aquí esta mañana. 19. 18. 17. ¡No! Van a venirme por la izquierda. Seguro. Agentes vengativas. 16. Mejor mapa que este no hay. Vale, me han dado. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. A por esas bajas con el arma apoyada. Cuarto oro de la tarde. Necesito un vuelo de reconocimiento. Recibido. UAV en posición. No veo. Perro. 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 ¿No? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo no veo nada. 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 Aquí al lado... Aquí al lado de esto no me ven. Mierda, vienen por C. Mierda, vienen por C. Solo quiero hacer armas apoyadas, tío. El almita apoyada para sacar el orito. ¿Drone bomba? ¿Eso qué es? Eso viene a por mí, ¿no? Fijo. No. ¿Qué no? Mierda. ¡No! Vale, hemos conseguido cuatro bajas con el arma apoyada. Necesitamos 16 más. ¿Quién es el títito ahí? Dale el títito ahí. Venga el títito ahí. Se está comprometiendo esta cosa, ¿eh? Se está comprometiendo. No. It is comprometing. Venga, alguno. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Cómo he fallado tanto, tío? Fallo mío, ¿eh? Eso es fallo mío. Venga, una menos. 15 quedan. ¡15 quedan, señores! Vamos a por las bajas. Apoyada. Aquí me quedo, ¿eh? Sal. Sal. Venga. Otra menos. Me van a venir por la derecha. Ese cabrón, ¿dónde iba saltando? Les doy y no los mato, tío. Hola, estoy en tu equipo. Soy el monjo peludo. ¡Ale, monjo peludo! ¡Grande, hermoso, señor! ¡Grande! ¡Ah, monjo peludo! Tengo que hacer bajas apoyadas. No puede ser. ¡Uf! Casi la lío, ¿eh? Aquí me quedo. Aquí me quedo. Aquí me quedo en el coche. En el coche. ¿Qué hago en el coche? Me voy a poner uno de estos. Van a venir por aquí, 100%. Es que van a venir por aquí. Van a venir por aquí porque si están pegando, tienen que venir por aquí. ¡Vengan por C, señorito! ¡Vengan por C! Píllate. Vale, ahora sí van a venir por aquí. ¡Wow! ¡Venga, una menos! Seguimos. ¡Avanzamos! ¡Hacia adelante! ¡No hay dolor, no hay miedo! ¡Otro, vamos! Ese señor me está ayudando, ¿eh? ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! Estamos tomando alfa, pelotudo. ¿Pero qué me estás contando? No la he apoyado, tío. Soy imbécil. Apoyada. Otro más. ¡Vamos, papu, vamos! ¿Me la robas, perro? Otra, vamos. Otra, vamos. ¿Cómo le estamos haciendo de bien, joder? Otro, vamos. ¡Otro, vamos! ¡Me las hago las 20 en una partida, creéis! Está aquí uno esperando, ¿eh? Mierda, 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 mierda. ¡Hala, hala, hala! Ya todo el equipo a por mí. ¡Hala, hala, hala, hala! Todo el equipo a por mí. Venga, va, 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 va. ¿Aquí van a aparecer? Mierda, me va a venir uno por aquí. ¿Charlie? ¿Van a venir por ahí? ¡Ahí va! Es nipero que te veo. Es nipero guatilero. Es nipero guatilero. El enemigo está tomando alza. ¡UAV enemigo activo! ¡Qué mal, coño! ¿Cómo fallo tanto? Esta mira para tan lejos no me renta. Bueno, bien, 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 bien. Creo que alguna... O sea, me voy a quedar a tres o a cuatro. En esta partida me lo hago. Fijo, cien por cien. Y luego creo que son bajas triples. Y tenemos el oro. El enemigo tiene alfa. El enemigo está tomando bravo. El enemigo ha aliado acercándolo. Mierda. ¿Está ahí? ¿Qué le pasa? Me la llevé 20, eh. Lo mismo me la saco en la primera partida. Si me la saco en la primera partida, no sé qué pasa. ¡Asoma, hombre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Joder! Falla un huevo ahí, eh. Vengan, ¿cómo va el SBMM? El SBMM va muy bien. La verdad, a mí me han dado por culo muchas horas, pero ahora estoy a gustito. Me han dado por culo durante many, many hours. Many, many hours. Many, 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 many. Tengo visual del enemigo. ¿Qué vas a tener tú? ¿Qué vas a tener tú? Para Antonio. ¿Qué vas a tener tú? Para Antonio. El enemigo controla dos objetivos. Atacar. UAV aliado en línea. Paz, paz, paz. UAV aliado en posición. Cambio de cargador. Yo te cubro. I don't like this. Controlamos Charlie. Atentos a la cegadora. ¡Que no veo! Si me han dado la cegadora, se me ha quitado. Estamos perdiendo alfa. Que te lo pase alguno de mis moderadores. Pero solo agrega me tú, porfa. Que no me agregue a nadie más. El enemigo está tomando alfa. El enemigo está asegurando alfa. El enemigo está tomando alfa. El enemigo está tomando Charlie. El enemigo tiene Charlie. Pero ese es el de Activision, eh. El enemigo está tomando alfa. Estamos tomando Charlie. Es el de Activision. Tío, tengo que haberme sacado ya, ¿no? Tengo que tener ya los tiros. Llevo 24 y apoyando el arma toda la partida. ¿Cuántas armas llevas? Tres. Y me voy a hacer otras tres en una hora. En una hora llevaré seis. Ahora mismo llevo tres. En una. Ni de coña, cabrón. En una hora llevaré seis. Ahora llevo tres. Bueno, el sniper, a ver, eh. ¿Tú no das ni una bala desde aquí o qué? ¿Qué está pasando, pelotudo? Tienen que venir todos por ahí. Todos. Vamos. Ya está. Me los tengo que haber hecho seguro. O sea, 100%. Es imposible que no lo haya hecho. He matado a todos apoyando el arma. A Tutti. ¿O no? Tú. Ahora me lo he hecho. Vale, lo tenemos. Vamos a subir de nivel el Lanchman. Son bajas triples. Vale, una baja más y tengo la primera triple, eh. Vale, una triple llevamos. ¿Y para qué me he cambiado el arma? No, no. Que tengo que hacerme las triples. ¿Triple? Se fue muy a la derecha. Se fue muy a la derecha, pelotudo. Solicito un vuelo de reconocimiento. Vale. Una triple. Me quedan 19. 19 triples y tenemos otro oro. No paréis. Do not stop. Me han follado. Me han follado. Me han follado fuerte. Me han follado fuerte. Fuerte fuerte. No, no, no. No podemos perder. Bravo. El enemigo ha tomado todos los objetivos. El enemigo va por delante. Asegurando Charlie. Joder. Muy buena partida. Me van a poner el culo como la de Andela. Deja poner la siguiente. Ya verás. Acabó. Acabó.